Hoy hacemos una receta de bizcochuelo marmolado, esponjoso, alto y no lleva manteca ni aceite. Comenzamos. Para esta receta necesitamos 3 huevos. Los rompemos aparte porque si uno está feo nos arruina toda la preparación. Este bizcochuelo lo pueden hacer en batidora o a mano como lo estamos haciendo nosotros. Mezclamos un poco los huevos y ahora agregamos una taza de azúcar. Para esta receta nos vamos a guiar por tazas. Los ingredientes los tienen acá abajo en la descripción. Batimos hasta que la mezcla se aclare y tome volumen unos 3 o 4 minutos. Mientras tanto no te olvides de darle like al vídeo, de suscribirte y compartir esta receta que con eso nos ayudas un montón. Bueno, ven cuando ya tomo esta consistencia le sumamos una taza de leche. Lo bueno de esta receta es que no lleva ni aceite ni manteca. La podés hacer con los ingredientes que tenés en tu casa. Saborizamos con esencia de vainilla y también pueden darle más sabor con ralladura de limón. El secreto para que este bizcochuelo salga esponjoso es el batido. Cuanto más batas, mucho mejor. Por último, vamos a agregar ahora dos tazas de harina leudante. Las vamos a tamizar y las vamos a agregar una a la vez, esto es para que el bizcochuelo salga suave. Integramos con movimientos envolventes cada taza de harina leudante. Una vez que terminamos de mezclar, si dejamos así esta preparación, tenemos un bizcochuelo de vainilla. Pero ahora lo vamos a hacer marmolado. Así que una vez que tome esta consistencia, separamos en un recipiente tres cucharones de la preparación. Esta parte es a gusto de cada uno. Podés poner más o menos cantidad. Ten en cuenta que lo que estamos separando es para hacer la parte de chocolate. Y hablando de chocolate, llegó el turno de las tres cucharadas colmadas de cacao. El que usamos para hacer la chocolatada. De esta manera ya vamos a tener la preparación de vainilla y la de chocolate. Mezclamos, mezclamos, mezclamos y por acá ya tenemos un molde mantecado y enharinado de 22 centímetros. Pueden usar uno hasta de 24. Volcamos primero la preparación de vainilla. Y para agregarla de chocolate, lo vamos a hacer en forma de hilo a gusto. Bueno, ahora con un cuchillo vamos a mezclar un poco, pueden dibujar, lo que ustedes quieran. Y una vez que ya está listo, lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados por 40 minutos. Recuerden que a partir de los 30 minutos pueden abrir el horno, hacer la prueba del palito y si está seco ya está listo este tremendo bizcochuelo marmolado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!